Noticias Telemundo presenta El narcotraficante Juan Diego Espinosa Ramírez Alias El Tigre Sobre el oscuro negocio de las drogas Y su relación con la llamada Reina del Pacífico Además, una entrevista íntima con Rafael Amaya Yo sé que debería estar defendiendo a mi personaje Lo defiendo en pantalla, pero pues... ¡Arre! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda José Díaz Balart. Y María Celeste Rarás. Bienvenidos a este programa especial En la sombra del narco, donde la realidad y la ficción se entretejen. La muy anticipada segunda temporada del Señor de los Cielos está a punto de estrenar en Telemundo. Luego de una primera parte que batió récords de audiencia en Estados Unidos y México, la nueva serie nos transporta a un mundo de narcos, villanos y grandes fortunas, donde los malos se enfrentan contra los peores. Y también en este programa los vamos a llevar a conocer el verdadero mundo del narcotráfico a través de quienes luchan contra el crimen organizado en ambos lados de la frontera y los que pagan un alto precio por su desmedida ambición. Hace poco tuve la oportunidad de presenciar la grabación de varias escenas de la novela y de entrevistar tanto a los protagonistas como a las personas clave detrás de cámaras que hacen posible una megaproducción como esta. Desde la última vez que lo vimos, pues, Aurelio Casillas ha estado escondido. Pues, está buscando cómo regresar otra vez a recuperar a su familia, a recuperar toda la estructura que perdió. Y nos vamos a vengar de todos los que nos traicionaron, nos vamos a trozar, nos van a pagar toditas. En la serie han pasado cinco años desde que El Señor de los Cielos, cuya inspiración fue la vida del narcotraficante Amado Carrillo, se sometió a una fallida cirugía para cambiarse el rostro. Y esta también cambia. Sí. Marta Godoy es la productora ejecutiva de la telenovela y adelanta algunos secretos de la filmación. El Señor de los Cielos 1 aspiraba a ciertas cosas y ahora empieza un poco derrotado con muchos enemigos. Tiene que volver a crecer y volver a apoderarse de un terreno que le pertenecía. ¿Qué pasó, familia? Por favor, no me hagas nada. Yo siempre te he sido leal. Durante estos años, Casillas ha sido traicionado por muchos que los rodeaban. Él no confía ni siquiera en su madre, ni en sus hijos, ni en nadie. ¿Qué va a brindar por los que mueren por los Casillas? Sí, el valor de la vida de Aurelio Casillas es nulo. No le tiene compasión a ningún ser viviente. ¡Nadie! Yo sé que debería estar defendiendo a mi personaje. Lo defiendo en pantalla, pero pues... A mí a veces me duele que Aurelio se porte tan mal con Jimena. Digo, pero lo odio, es un mal marido. Es un mal marido, es un mal esposo, es un mal padre. A veces queremos que le salgan bien ciertas cosas, lo cual está mal, pero creo que es lo que le pasa a la gente cuando ve televisión. Y cuando lo cortes, pedacitos ahí. El escritor de la novela, Luis Zelkowicz, dice que su mayor desafío para la segunda temporada es mantener el interés del público luego de una primera parte tan exitosa. ¿Cómo decides resucitarlo? Bueno, mira, eso forma parte un poco de la leyenda que hay alrededor del personaje. Se dice que murió en esa mesa de operaciones, pero la leyenda popular en general en México dice que no. Dice que eso fue preparado para seguir viviendo en la clandestinidad. ¿Qué hubo, atolero? ¿Qué hubo, le? Apenas me entero que así te dicen, carnal. La serie cuenta con muchos personajes y eventos de la vida real, incluyendo el atolero, que semeja al llamado pozolero que disolvía a sus víctimas en ácido. Son elementos que a la gente le dan la sensación de que eso que están viendo, esa ficción que están viendo, es real. Y los centra en un tiempo en sus vidas también. Claro, porque todo el mundo dice, ah, yo recuerdo, eso pasó. En el caso del narcotráfico, la prensa es un... es inagotable. En el efecto se trata de Aurelio Casillas. La fascinación del público por estos personajes han hecho que las narconovelas, como La Reina del Sur... Pues tu papá no va a ser presidente. Y Pablo Escobar, el patrón del mal, logren récords de audiencia en Estados Unidos. La puerta ya está cerrada. Y colocas a un obrero ahí. Dani Gaviria es uno de los directores de la serie. Fue periodista en Perú, su país natal. ¿Por qué tú crees que hay tanta fascinación por este tema del narcotráfico en novela? Yo creo que es porque es algo que la gente está viviendo. Es un problema que no es algo lejano. En México es un tema nacional. Lo viven permanentemente todas las comunidades de la frontera, porque por ahí pasa toda la droga que se consume en Estados Unidos, lamentablemente. Para la producción, recrear la época del Señor de los Cielos fue una prioridad. Nosotros estamos tratando de ser lo más realistas posibles, conseguir las casas, los aviones, los sitios que son en la media de lo posible. Una labor intensa realizada con grandes equipos en 150 locaciones. Ciudades, túneles, narcotúneles. El trabajo del equipo de arte es maravilloso, tratando de hacer que esos sitios se parezcan a los que son en realidad. Detrás de esta puerta se encuentra el mundo oscuro del Señor de los Cielos. Un mundo que gracias a la magia de la televisión se convierte en un laberinto subterráneo por donde los narcotraficantes transportan su mercancía ilícita desde México hacia Estados Unidos. Tiene aire acondicionado, tiene ciertas estaciones para recargar el carrito de golf, e incluso hasta agua y cosas, sí. En esta locación también se encuentra el mundo de su archienemigo. Esto es más del personaje del Chema. Este lugar ya me está quedando chico. Ya no cabe la droga ni las armas. El Chema Venegas se parece al recién capturado Joaquín el Chapo Guzmán, pero el actor Mauricio Ockman asegura que su personaje no es biográfico. Siempre está cool. De hecho, usa un poco el sentido del humor, el humor negro, hasta cuando está aniquilando. Es un negocio, es muy serio. Se maneja como muy ligero. Por su parte, Fernanda Castillo se inspiró en La Reina del Pacífico para interpretar su personaje de Mónica Robles. Ella explica cómo sobrevive una mujer en el mundo de los narcos. Pues de una manera muy fría, siendo muy práctica, siendo muy fuerte y haciendo uso de lo que tiene a diferencia con los hombres, que es la belleza, que es la parte de la sexualidad, que es la parte de ejercer un poder sobre los hombres con su cuerpo. Sin embargo, su personaje ha sido sujeto a humillación y violencia, incluyendo por el hombre que ama. Nosotros no queremos transformarlos en unos héroes, pero las historias de villanos son muy atractivas. Como premisa de trabajo, yo les he dicho a mi equipo, les planteo a ellos, que esto deberíamos llamarlo los narcos también lloran. Oye, y cambiando de tema, ¿cómo está mi mamá? ¿cómo está mi mamá? Gracias.